La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de trabajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judía, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. El tema de hoy puede ser la elección para la misión. Hoy estamos celebrando a San Simón y San Judas Tadeo. Y aquí podemos resaltar algunos elementos en este evangelio. El primero es que Jesús nos enseña la oración. Aquí vemos que Jesús tiene calidad y cantidad en la oración. Y nos invita también a cada uno de nosotros a sacar tiempo de cantidad, pero sobre todo de calidad en la intimidad con Dios. Jesús nos enseña a orar. El segundo elemento es que Jesús disierne. O sea, Jesús, antes de hacer la elección, antes de tomar decisiones importantes en su vida, lo primero es que ora. Y la oración lo lleva al discernimiento. Aquí dice la palabra que cuando Jesús se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió entre ellos a doce, a lo que también nombró apóstoles. Se hizo de día. Queridos hermanos, tomar decisiones en la noche de la vida, en la noche de los sentidos, no es lo recomendable. Hay que esperar que se aclare las ideas. Es importante la oración y el discernimiento para tomar decisiones. Jesús entonces ora. Jesús tiene discernimiento cuando se hace de día, cuando está claro. Hace entonces lo siguiente. Elige, que es el tercer punto. Cada uno de nosotros somos elegidos por Jesús para una misión. Y es importante que podamos descubrir cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. Cuál es el llamado que Dios nos hace a cada uno. ¿Para qué? Para que podamos asumir con responsabilidad la misión. Por último, dice aquí que salía fuerza que los curaba a todos. O sea, de Jesús sale una fuerza que cura a todos. Y es como importante que en el día de hoy podamos reflexionar y saber discernir qué es lo que sale de nosotros. De nosotros sale la gracia de Dios que que colabora para el amor, para la misericordia, para el perdón, para la justicia, para la paz que sana a los demás. O de nosotros, de ti, de mí, lo que sale es odio, resentimiento que afectan de manera negativa a los demás. ¿Qué es lo que sale de Jesús? Una fuerza que los curaba a todos. Que ojalá también nosotros, siendo portadores de Dios, de nosotros salga. El amor de Dios que sana y cura, libera a los demás. Señor, nos encomendamos hoy delante de tu presencia. Te pedimos la gracia de sabernos elegidos por ti. Que estemos en intimidad contigo en la oración y que sepamos que somos elegidos para una misión. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos el evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad. Tu amor y tu amor y tu entrega a Jesús nos guiarán. Eres el corazón de tu corazón. Eres el corazón de tu corazón. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María y bajo tu manto. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María y bajo tu manto. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.